Entonces, ahora, la vía más apropiada para administrar a largo plazo proteínas y calorías suficientes a un comatoso tras un accidente automovilístico es una hiperalimentación venosa central, una alimentación por sonda nasogástrica, una alimentación por sonda de gastrostomía, una alimentación intravenosa periférica, una alimentación por sonda de yeionostomía, una hiperalimentación venosa central que le podemos indicar a un paciente que está en coma y luego de un accidente de tránsito. En principio, ¿qué debemos darle a este paciente? ¿Nutrición enteral o nutrición parenteral? A ver, un paciente en estado de coma, ¿qué le das? ¿Una nutrición enteral o parenteral? Parenteral. ¿Nutrición parenteral? ¿Qué dices? Parenteral. Este paciente, su problema es un déficit neurológico. El tracto digestivo está indemne. Por lo tanto, lo más fisiológico es dar una nutrición enteral. Entonces, a este paciente, debo de darle una nutrición enteral. Y dentro de las nutriciones enterales, pueden ser por sonda nasogástrica, por gastrostomía, por yeionostomía. Se dice que lo más fisiológico sería a través de una sonda nasoyeyunal, que no está en las alternativas. Como no está, en segundo lugar, queda la nutrición enteral a través de una yeionostomía. ¿Por qué es más fisiológico? Porque si nosotros damos la nutrición a nivel gástrico, a través de una sonda nasogástrica, este paciente está postrado porque está en coma. Va a haber una distensión abdominal, una distensión gástrica. Y esto puede condicionar aspiraciones, broncoaspiraciones, neumonías aspirativas. Entonces, se dice que lo más fisiológico para un paciente es la nutrición enteral que viene a través del yeyuno, a través de una sonda nasoyeyunal o a través de una yeyunostomía. La gastrostomía tiene el mismo problema de la nasogástrica, una distensión del alimento a nivel del estómago. ¿Qué se puede dar? Sí se puede dar, pero tienen el riesgo de aspiraciones, de vómitos aspirativos, neumonías aspirativas. Ahora, el manejo de las fístulas. Las fístulas intestinales. Bueno, hay diferentes tipos de fístulas. Pues las más frecuentes son las fístulas intestinales. Para el manejo de la fístula, nosotros decimos el volumen. Cuando el volumen de una fístula intestinal es más de 500 centímetros cúbicos de drenaje, hablamos de una fístula de alto débito. Si es menos de 500, hablamos de una fístula de bajo débito. Las fístulas de bajo débito deben de cerrar con manejo médico. ¿Y cuál es el manejo médico? Administrar nutrición parenteral total. Aquí porque hay un drenaje. Y en segundo lugar, administrar somatostatina. Entonces, manejo de fístula de bajo débito, nutrición parenteral total más somatostatina. Ahora, si la fístula es de alto débito, el drenaje de la fístula, se dice que las fístulas drenan en cerrucho. Un día están 500, otro día están 300, otro día están 200. Y así va aumentando y va disminuyendo en forma de cerrucho. Para decir que una fístula va a cerrar con nutrición, debemos de esperar un mínimo de seis semanas. Si en las seis semanas la tendencia es a disminuir, probablemente esa fístula cierre con nutrición parenteral más somatostatina. Si en el tiempo de seis semanas la fístula se mantiene o más aún aumenta, esa fístula no va a cerrar y por lo tanto es quirúrgica. Se dice también que las fístulas de alto débito, más de 500 centímetros cúbicos, la tendencia es que esa fístula no va a cerrar. Por lo tanto, esa debe ir a manejo quirúrgico. Estamos hablando de fístula intestinal. Diferente es si es una fístula biliar. Allí hablamos en volumen 150. Más de 150 centímetros cúbicos, una fístula de alto débito. Menos de 150, una fístula de bajo débito. Y el manejo debe ser de inicio conservador. Ahí simplemente observación y nutrición. Como en este caso no hay problema del tránsito intestinal, el paciente puede nutrirse, ya sea por vía oral o por una sonda nasoyayunal. Bien, las quemaduras. Las quemaduras se definen como la destrucción de los tegumentos, incluso de tejidos subyacentes y la desnaturalización de las proteínas tisulares, bajo efecto de un agente térmico, eléctrico, químico o radioactivo. Dependiendo del agente etiológico, este puede ser líquidos calientes, que es lo más frecuente, o por llama, que es la segunda causa del agente etiológico de quemaduras. Por contacto con un objeto caliente, esto va a depender de la profundidad de la lesión. Por contacto con agentes químicos, como son ácidos, álcalis, compuestos orgánicos. Por la electricidad, estos van a ser generalmente heridas profundas, quemaduras profundas, que tienen una puerta de entrada y una puerta de salida, y discurren por las zonas de menor resistencia, es decir, a través de vasos y nervios. Por una explosión fugaz, estas suelen ser superficiales, o por radiación solar, estas también suelen ser superficiales. O si son químicas, radiación químicas, estas son más profundas. Dependiendo de la profundidad, clásicamente ustedes van a recordar, las quemaduras pueden ser de primer grado, o también llamadas quemaduras epidérmicas, quemaduras superficiales. El aspecto es de la piel enrojecida, eritematosa, no hay exudación, tampoco hay ampollas. Más que dolor, la paciente se queja de una molestia debido a la liberación de agentes vasodilatadores locales. Entonces, hacia el examen físico, un enrojecimiento de la piel sin ampollas, sin exudación. Y un malestar general del paciente. Las quemaduras de segundo grado, a su vez, pueden ser superficiales o profundas. Las superficiales, son quemaduras dérmicas superficiales, se destacan por la formación de ampollas. Aquí se van a formar ampollas. Estas consisten, se despegan, un despegamiento dermoepidérmico. Como hay ampollas, son exudativas, están hiperémicas. Se conservan los folículos pilosos y los folículos sebáceos y van a curar normalmente en 10 días. Tenemos las quemaduras de segundo grado profundo. Estas lesiones van a ser un poquito más profundos en la dermis. Casi no van a quedar células vivas. Aquí ya no va a haber ampollas, ya la ampolla se rompió. Son exudativas, tienen un color rojizo, son extremadamente dolorosas, son las quemaduras más dolorosas. Y se van a curar en 10 a 15 días. Si luego de este tiempo no tiene una epitelización, va a requerir tratamiento quirúrgico. Si no va a tratamiento quirúrgico, van a condicionar cicatrices queloides. Luego tenemos las quemaduras de espesor completo, que se llaman las quemaduras de tercero o cuarto grado. La quemadura de tercer grado, generalmente la apariencia va a ser un aspecto carbonáceo, negruzco, o también puede ser un aspecto blanquecino, blanco-nacarado. Son indoloras porque los folículos, las terminaciones nerviosas libres también han sido quemadas. Entonces son indoloras. Y siempre van a requerir tratamiento quirúrgico. Las de cuarto grado, las subdérmicas profundas, estas quemaduras, van a dañar grasa, tendón, músculo, estructuras óseas. Aquí tampoco no hay dolor, son indoloras y requieren tratamiento quirúrgico. Entonces, vemos aquí una quemadura de tercer grado, negruzca o blanco-nacarado. Son indoloras. Entonces decimos, en general, quemadura de primer grado es la epidérmica. Eso es lo que la insolación, la exposición a la luz, los que acuden constantemente a la playa y tienen una exposición prolongada a la quemadura solar, destruye el epidermis, hay dolor, una molestia, no hay flictenas, no exudan, solamente una coloración rojiza y van a ceder espontáneamente en cuatro o cinco días sin secuelas. La superficial, la de segundo grado superficial, aquí sí hay destrucción del epidermis más la dermis superficial. Hay flictenas, son dolorosas, tienen una zona roja brillante, conservan los folículos pilosos, son muy dolorosas y curan espontáneamente en siete a diez días sin secuelas. La segundo grado profundo, esta es destrucción del epidermis más la dermis. Aquí, generalmente ya las flictenas se van a romper más que flictenas, hay exudación, hay una exudación. No hay folículos pilosos ni sebáceos, hay una coloración blanca o gris, no hay dolor y requieren tratamiento quirúrgico, si no van a dejar cicatrices queloides. La de tercer grado, destrucción de toda la piel y de zonas profundas, no hay dolor, hay trombosis de los vasos, hay anestesia y requiere tratamiento quirúrgico, así como las de cuarto grado que van incluso hasta tendones, huesos, esto también requiere tratamiento quirúrgico. Ahora, hablamos de quemaduras críticas por localización o por tipo de paciente. Son críticas cuando dificultan la respiración, generalmente las quemaduras en cuarto cerrado por llamas, son quemaduras que pueden dañar el aparato respiratorio. Cuando cubren más de una parte de un cuerpo, las quemaduras de la cabeza, del cuello, de las manos, de los pies, de los genitales, son quemaduras críticas. Cuando las quemaduras aparecen en niños o en ancianos, excepto que sean de grado 1, también son críticas. O aquellas causadas por sustancias químicas, explosiones o electricidad. El tratamiento, bueno, el paciente que viene con una quemadura, hay que eliminar el origen de la quemadura, la sustancia química, retirar la ropa, enfriar la quemadura, pero no utilizar hielo, sino agua corriente. Se puede cubrir la quemadura con apósitos secos o estériles. Mantener al paciente cómodo, evitando que se acalore o que se enfríe. Generalmente, el paciente quemado va a tender a enfriarse. Sienten fácilmente el frío, entonces hay que protegerlos. En las quemaduras leves y con ampollas reventadas que no sean muy serias, atención médica, lavar con agua corriente, agua y jabón, mantener limpio y evitar la infección. Evitar cualquier otro tipo de ungüentos o sustancias asépticas, no más que agua y jabón. Entonces, ¿cuándo deben ingresar a unidad de quemados críticos? Decimos una quemadura menor, un paciente que tiene menos del 10% de toda la superficie corporal de quemadura en un adulto, o menos del 5% de la superficie corporal en un anciano o en un niño, o menos del 2% de una quemadura de tercer grado, este paciente se va a su casa. Si el paciente tiene entre 10 y 20% de quemadura de superficie corporal en un adulto, o 5 a 10% en un niño o anciano, o entre 2 y 5% de una quemadura de tercer grado, o es una quemadura de alto voltaje, o se sospecha de inhalación y quemadura de aparato respiratorio, o es una quemadura circunferencial en el tronco, o hay algún problema médico predisponente, algún problema infeccioso, o paciente inmunodeprimido, diabético, o tiene alguna enfermedad psiquelcel, ese paciente debe hospitalizarse en área general. Pero si el paciente tiene una quemadura, más del 20% de la superficie corporal un adulto, más del 10% de la superficie corporal en niño o anciano, o más del 5% quemadura de tercer grado, quemadura de alto voltaje, o ya es conocido una injuria por inhalación, o se ha quemado la cara, los ojos, las orejas, los genitales, las articulaciones, eso es una quemadura crítica, y ese paciente debe ser referido a un, a una unidad de quemados. Para medir superficie corporal en un adulto, se utiliza la regla de los nueves, o también llamada la regla de Gualas. En la regla de Gualas, cabeza, toda la cabeza anterior y posterior, 9%, cada miembro superior, 9%, todo el tronco, cara anterior, 18%, cara posterior, 18%, los genitales es 1%, el cuello es 1%, cada miembro inferior, 18%, es la regla de Gualas. Decimos leve superficie corporal, leve hasta 10%, grave hasta 33%, muy grave hasta 60%, y mortal hasta más de 60%. Ya habíamos visto cuál es manejo ambulatorio, menos del 2% de una de tercer grado, menos de 10% en niño o anciano, o menos de 15% en un adulto. La moderada ingresa a hospitalizarse en cuidados generales, entre 15 y 25% de un adulto, entre 10 y 20% de un niño o anciano, o hasta 10% de tercer grado. Y las quemaduras que van a unidad de cuidados de quemados, a una unidad de quemados, son más del 25% en adultos, más del 20% en niño o anciano, más del 10% de tercer grado, o algún tipo de quemadura que se llama quemadura crítica. Cara, manos, pies, genitales o articulaciones, diabéticos, inmunocomprometidos, quemadura de alto voltaje, quemadura circunferencial en el tronco, en el pecho o en alguna extremidad, o una quemadura química. Para el manejo del paciente, en vez de hospitalizarse, hay que hacer una hidratación, una fase de resucitación temprana, las primeras 24 horas. Se evalúa si el paciente tiene una quemadura respiratoria, esto es si tiene estridor, retracciones o estrés respiratorio, si tiene una presión arterial de oxígeno menor de 60 o una presión arterial de CO2 mayor de 55, quemaduras profundas en cara y cuello y requieren intubación. Si el paciente tiene un adecuado acceso vascular, requiere un catéter venoso central, y la hidratación de inicio se da con cristaloides, de acuerdo a la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland dice, 4 centímetros cúbicos por peso, por porcentaje de quemadura. De este volumen, se va a administrar el 50% en las primeras 8 horas. Luego, una resucitación tardía, pasadas las 24 horas, hay que disminuir los cristaloides y iniciar el uso de coloides. El coloides se administra a la dosis de 0,3 a 0,5 centímetros cúbicos por peso, por porcentaje de quemadura. Y se cambia el cristaloide de la fórmula de Parkland por el uso de coloides. Entonces, dije, en la fórmula de Parkland, el 50% se administra las primeras 8 horas, y el resto se administra las siguientes, las siguientes 16 horas. Y luego, en la fase post-resucitación, nuevamente instalarla el cristaloide y el tratamiento de las quemaduras que dijimos, agua corriente y jabón, y protegerlo contra las infecciones. Si al evaluar un paciente politraumatizado, se encuentra que abre los ojos y retira la mano solo al dolor, emite sonidos incomprensibles, le corresponde un puntaje de la escala de Glasgow de 3, 6, 10, 8, 15. Bien, no hemos visto la escala del coma de Glasgow, que se utiliza más en traumatismo, pero mide el estado de conciencia. Tenemos, si abre los ojos al estímulo doloroso, 2, y retira la mano al estímulo doloroso, va a tener 4, emite sonidos incomprensibles, va a tener 2, entonces 4, 2, 6, 2, 8. Se le corresponde un puntaje de Glasgow de 8. Decimos, dijo, reflexión, retira, retira al movimiento, al dolor, 4 puntos, sonidos incomprensibles, 2 puntos, y la apertura ocular al dolor, 2 puntos. La escala de Glasgow mide el movimiento motor, la paciente verbal o la apertura ocular, y el mínimo valor es 3 puntos, sin respuesta en ninguno de los, y máximo hasta 15 puntos. La secuencia del ABC en la evaluación inicial del paciente politraumatizado es atención de las vías aéreas, control de la columna cervical, ventilación, circulación, control de hemorragia, definición de daño neurológico, y, bueno, ya habíamos visto anteriormente esta pregunta, lo que quedaba era examen físico inicial. Después del ABCDE, de la evaluación primaria del paciente politraumatizado, queda descubrir al paciente y hacer un examen físico inicial, cuidando que no tenga hipotermia. A, la permeabilidad de la vía aérea y control cervical, la ventilación y oxigenación, la C, la circulación, detener hemorragia externa, identificar hemorragia interna, una rápida y breve valoración neurológica, para observar si es que hay focalización, y finalmente, luego de todo ello, descubrir completamente al paciente, y hacer un examen físico inicial, previniendo la hipotermia. El politraumatizado con lesión severa de hígado, que requirió taponamiento hepático, el plazo de retiro de los apósitos, se recomienda después de, a partir de los 15 días, a partir de los 30 días, de 12 horas a 7 días, de 6 a 11 horas, de 8 a 14 días. A ver, ¿cómo era? Taponamiento hepático, ¿cuándo se retiraba el taponamiento hepático? ¿Cuál? A ver, ¿cómo? Se dijo 24 horas, pero, ¿se día lo más próximo 6 a 11 horas? A ver, ¿recuerdas? Taponamiento hepático, ¿cuánto tiempo dijimos que retiramos un taponamiento, ya sea hepático o esplénico también? Ahí la respuesta tal vez sería la 6, pero 2 días, 3 días, esperaría la 6. Ok. Habíamos dicho que los taponamientos, como dice su compañero, se retiran entre las 48 hasta las 72 horas. Bien, ni tan corto que sean 12 horas, ni tan largo que sean 7 días, pero el periodo está entre 12 horas y 7 días. Lo recomendable es entre los 48 y 72 horas. Una de las complicaciones inmediatas de la cirugía gástrica es diarrea coleriforme, dumping, gastritis alcalina, hernia diafragmática, infección broncopulmonar. Infección broncopulmonar en general, infecciones o complicaciones posoperatorias, cirugía gástrica, cirugía, cirugía biliar, cirugía hepática, complicaciones inmediatas, posoperatorias, tenemos a la cabeza las respiratorias, infección broncopulmonar en general, la más frecuente. El dumping es más tardío, la diarrea no se presenta al inicio, gastritis alcalina y que hay que todavía pasar a que haya un periodo de irritación por gastritis alcalina, la hernia diafragmática no es complicación posoperatoria. La infección posoperatoria más frecuente en casos de apendicitis aguda complicada es un absceso pélvico, un absceso retrocólico, un absceso sufrénico, del tejido subcutáneo, una peritonitis residual, una infección del tejido celular subcutáneo, en otros casos infección de sitio quirúrgico. La técnica de operación de la hernia inguinal directa que utiliza el ligamento de Cooper se denomina Bassini-Fergunson-Listenstein-McVay-Schuldeis. McVay utiliza ligamento de Cooper y lo une al tendón conjunto, donde se localiza la tumoración de una hernia crural. Debajo del ligamento inguinal, encima del ligamento de Cooper, por el anillo inguinal profundo en el triángulo de G. Selbach o por el anillo inguinal superficial. ¿Debajo del ligamento inguinal? Por debajo del ligamento inguinal, la hernia crural o hernia femoral, se produce por debajo del ligamento inguinal. En la cirugía abdominal, ¿cuál es la causa más frecuente de fiebre a partir del quinto día posoperatorio? Atelectasia, absceso residual, infección urinaria, flevitis, infección de herida operatoria. ¿Un absceso? ¿Un absceso? Quinto día, lo más frecuente es que se infecte la herida operatoria. En segundo lugar, quinto día es la deicencia de las anastomosis. El primer día, la telectasia. El tercer día, la infección urinaria y las flevitis. El quinto día, la infección de herida operatoria. En segundo lugar, la deicencia de las anastomosis. Y el séptimo día, los abscesos. Varón de 70 años, con cuadro clínico de aneurisma, que requiere intervención quirúrgica de urgencia. ¿Cuál de las siguientes alternativas es prioritaria para realizar procedimiento quirúrgico? Consentimiento informado, monitoreo de funciones vitales, administrar opiáceos, solicitar una tomografía computarizada, instaurar medidas de bioseguridad. Bien, en realidad esta pregunta, creo que han debido de ponerla más en estadística o administración. Aquí, bueno, es un paciente con un cuadro de aneurisma que requiere intervención de urgencia. Estamos hablando de un aneurisma abdominal roto. Obviamente, ese paciente está monitorizado. Si el paciente tiene dolor, hay que darle analgésicos, puede usarse opiáceos. Ese paciente, para que tenga un diagnóstico de un aneurisma que requiera tratamiento quirúrgico de urgencia, tiene ya una tomografía. Y las medidas de bioseguridad están en relación si el paciente tiene una enfermedad infectocontagiosa, que no es el caso. Entonces, bueno, en este caso, por descarte, aquí, el consentimiento informado, bueno, está dentro, por descarte en esta pregunta. ¿Cuál es la conducta a seguir en un paciente con una hernia inguinal encarcerada de una hora de evolución? Tratamiento quirúrgico, posición de trendelenbur, relajante muscular, reducción manual, o analgésicos. Operar al paciente. Ese paciente es quirúrgico, ya sea una hernia inguinal encarcerada o una hernia inguinal estrangulada. No interesa el tiempo de evolución. Diez minutos, una hora, dos horas, cinco días. Una hernia inguinal encarcerada o una hernia inguinal estrangulada son hernias complicadas y las hernias complicadas tienen indicación quirúrgica. Nada que relajante muscular y reingresar la hernia a la cavidad abdominal. Eso no está escrito en ninguna parte del mundo. Eso se hace en los tópicos, ya sabemos, pero dentro del tratamiento, si la hernia es encarcerada o la hernia es estrangulada, dos puntos, tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la causa más frecuente de eventración abdominal? La obesidad, el sobresfuerzo físico, tosedor crónico, cirugía lectiva, cirugía laparoscópica. ¿Sobresfuerzo? ¿Sobresfuerzo? Ahí está, tibiecito por ahí. En general, pacientes eventra con mayor facilidad, paciente obeso que tiene una mala calidad de tejidos. Varón de 60 años, sufre quemadura con agua caliente en el antebrazo e inmediatamente se aplica agua fría. Al examen clínico, luego de tres horas, solo se aprecia enrojecimiento en el área afectada. ¿Cuál es el grado de profundidad de la lesión? Dos, tres, cuatro, cinco, uno. Es una quemadura de primer grado. Es una quemadura grado uno. Solo tiene enrojecimiento. Es como una insolación. No hay flictenas, no hay exudación. El objetivo principal en pacientes con un traumatismo abdominal cerrado o no penetrante es detectar el hematoma subcapsular hepático, el neumoperitoneo, la laceración esplénica, la perforación del duodeno, el líquido libre intraperitoneal. El líquido libre en la cama del paciente se utiliza para detectar solo líquido libre a nivel peritoneal. Un varón de 32 años, 70 kilos, con quemadura de tercer grado y 20% de superficie corporal, según la fórmula de Parkland, requiere 2,000 mililitros de suero fisiológico. En las primeras ocho horas se debe pasar 1,400, 2,500, 2,600, 800. La mitad, el 50% de lo obtenido por Parkland pasa en las primeras ocho horas y el resto se pasa en las siguientes 16 horas. ¿Cuál es el material protésico más utilizado en el tratamiento quirúrgico de las hernias? Nylon, seda, casgo crómico, polipropileno o poliglactina? Polipropileno. Las mayas son de polipropileno. Dice Marlex, es de polipropileno. Varón de 30 años, portador de una enfermedad sistémica grave, es programado para colesistectomía. ¿Cuál es su riesgo anestesiológico según la ASA? 2, 3, 4, 5, 5, 3, 6. Bien, nosotros nosotros no hemos visto los ASAs. El ASA mide el riesgo anestesiológico. ASA 1 es un joven de 18 años que se va a operar de apendicitis. No tiene ninguna comorbilidad excepto la patología quirúrgica de la cual se va a operar. Alguien sin comorbilidad solo tiene una patología quirúrgica y no tiene otro riesgo. Ese es ASA 1. ASA 2 es el paciente diabético, hipertenso o que tiene EPOC pero está compensado y tiene además una patología quirúrgica a operarse. Ese es ASA 2. El ASA 3 es un paciente que puede ser hipertenso pero con crisis hipertensiva o que es un paciente diabético con descompensación diabética o que tiene un paciente con un problema respiratorio severo en insuficiencia respiratoria y que además se va a operar de algo en este caso de colesistectomía. En ese caso una enfermedad sistémica grave más colesistectomía eso es un ASA 3. Un paciente que tiene falla de órganos ya sea cardíaca o falla respiratoria falla respiratoria o falla renal que se va a operar es un ASA 4. un ASA 5 es un paciente que está en muy grave condición la posibilidad de que salga vivo de sala de operaciones menos del 10% y el ASA 6 es un paciente con muerte cerebral que solamente está siendo mantenido con el único objetivo de que sea donante orgánico donante multiorgánico es un paciente con muerte cerebral ese es un ASA 6 este paciente es un ASA 3 varón de 20 años con traumatismo abdominal por arma blanca hemodinámicamente estable y sin signos peritoneales cuál es la conducta a seguir para decidir tratamiento una tomografía computarizada explorar la herida una radiografía simple de abdomen una ecografía en un ecofaz o un examen repetido de abdomen o sea es un paciente trauma abdominal abierto hemodinamia estable y sin signos peritoneales una tomografía computarizada si puede ser puede ser en principio tienen que definir si el trauma abdominal abierto que están presentando es un trauma abdominal abierto penetrante es un trauma abdominal abierto no penetrante o sea solamente piel y músculo si el trauma abdominal abierto es no penetrante o sea lesionado la piel el celular subcutáneo y los músculos o sea no penetrante ese va a dar como signo inestabilidad hemodinámica porque no hay daño peritoneal y no hay signos peritoneales no hay no hay ingresado a la cavidad peritoneal aquí me están diciendo que ese es un trauma no penetrante y el trauma no penetrante hay que explorar la herida diferente lo que estamos diciendo de la tomografía es aceptado si es un trauma abdominal abierto penetrante allí tendríamos que tener ya sea signo de peritonismo o resistencia muscular o algún signo de inestabilidad hemodinámica o alguna hemoglobina que se ha bajado algo que me diga que el trauma llegó a la cavidad peritoneal que en este caso no me lo dicen que valora malampati malampati cuerda vocal inmovilidad del cuello visualización de la pared posterior de la faringe distancia entre incisivos menor de 4 centímetros distancia tiromentoniana mayor de 6.5 centímetros y en el malampati es una evaluación que se hace en la evaluación anestesiológica preoperatoria evalúa la dificultad de intubación para la anestesia general y mide la visualización de la pared posterior de la faringe entonces decimos es intubación fácil malampati 1 malampati 2 y es intubación difícil malampati 3 malampati 4 malampati 1 es cuando a la visión directa y el paciente está sentado se observa el paladar blando las fauces la úvula y los pilares y a la laringoscopía se observa todo el espacio glótico malampati 2 es cuando se observa directamente el paladar blando las fauces y la úvula acá ya no se ven los pilares y en la laringoscopía se ve solo una comisura posterior el malampati 3 es cuando se observa paladar blando y base de úvula paladar blando y base de úvula y a la laringoscopía punta de piglótice malampati 4 solo observan paladar duro y a la laringoscopía no se observa ninguna estructura glótica malampati 3 malampati 4 son intubación difícil mujer de 45 años acude a emergencia luego de haber sufrido accidentes de tránsito presenta hematocrito 24% hemoglobina 8 sufre trauma de abdomen cuál es el órgano más frecuentemente comprometido bueno esta es la pregunta que ha venido en el residentado del año pasado y que con aremia ha dado por respuesta hígado y que ya les digo siendo un trauma abdominal cerrado debiéramos de contestar vaso bien si bien igualito marque en hígado varón de 18 años presenta impacto de bala en hemitorax derecho hemodinámicamente inestable murmullo vesicular abolido en el mismo lado se hace el diagnóstico de hemotórax atención se realiza drenaje toráxico obteniéndose 1500 centímetros cúbicos de sangre cuál es la conducta a seguir toracotomía de emergencia observación en emergencia solo transfusión de sangre toracotomía diferida control periódico de drenaje cuál será hay un paciente que está sangrando hay que ir a un paciente con trauma toráxico con sangrado masivo esto es su toracotomía de emergencia paciente de 85 años con tiempo de enfermedad de 12 horas una tumoración dolorosa en región inguinal derecha asociado a distensión abdominal vómito fecaloideo fiebre mal estado general tumor inguinal de 8 centímetros de diámetro muy doloroso la palpación de color violáceo no reductible a la radiografía de abdomen niveles hidroaéreos y asas delgadas distendidas cuál es la conducta a seguir solicitar estudios tomográficos intervención quirúrgica evaluación por oncología observación con hidratación solicitar ecografía cuál es el diagnóstico una hernia estrangulada y el cuadro clínico qué es qué síndrome tiene una obstrucción intestinal una obstrucción intestinal por una hernia ok y tratamiento ok intervención quirúrgica es una obstrucción intestinal por una hernia probablemente estrangulada y el tratamiento como dice su compañero es una intervención quirúrgica cuál es la primera medida a tomar en un paciente quemado por inhalación ventilación mecánica terapia de soporte intubación tracheostomía corticoides un paciente que tiene una quemadura por inhalación lo primero hay que dar una terapia de soporte eso va a incluir determinar si el paciente va a requerir intubación si el paciente va a requerir aminas vasoactivas si hay sangrado o paciente requiere hidratación por la quemadura por la extensión de la quemadura primero en general quemadura esto vendría a ser una quemadura crítica una quemadura crítica lo primero que se hace es una terapia de soporte mujer de 55 años presenta tumoración dolorosa en región inguino crural derecha hace una semana se exacerba con los esfuerzos hay limitación a la flexión de la cadera al examen físico está quejumbrosa signos vitales estables hay una tumoración inferior al ligamento inguinal parcialmente reductible al examen de laboratorio leucocitos 8600 en motocrito 42% cuál es el diagnóstico más probable una hernia crural encarcerada una hernia inguinal encarcerada una denomegalia inguinal infartada un lipoma inguinal encarcerado una hernia crural estrangulada es una hernia crural encarcerada se encuentra por debajo del ligamento inguinal y tiene leucocitos normales el motocrito está normal lo más probable una hernia crural que está encarcerada también dicen parcialmente reductible en el traumatismo abdominal cerrado cuál es el signo más importante para determinar una exploración quirúrgica inmediata ruidos hidroaéreos aumentados ruidos hidroaéreos disminuidos timpanismo equimosis de la pared abdominal rigidez abdominal rigidez abdominal ¿qué me está indicando la rigidez abdominal? peritonismo signo de peritonismo probablemente hay laceración lesión de una víscera hueca ¿cuál de las siguientes técnicas operatorias para hernia inguinal está asociada a baja residiva? Lichtenstein Bacini McVe Nijus Marci la técnica de Lichtenstein que utiliza una malla de polipropileno que se fija arriba al tendón conjunto que se fija abajo al ligamento inguinal ¿cuál de los siguientes datos radiográficos sugiere una lesión de grandes vasos en el traumatismo de tórax hemotórax neumotórax desviación de la tráquea enfisema subcutáneo ensanchamiento del mediastino primero hay que recordar en la anatomía en donde nos ubicamos cuando se encuentran los grandes vasos ¿dónde se encuentran los grandes vasos anatómicamente? Ya en retroperitoneo que y la aorta abdominal descendente y la vena cava inferior y a nivel de tórax ¿dónde se encuentran en qué es en qué lugar se encuentran los grandes vasos en el tórax ahí en el cercano al hilo pulmonar ¿dónde? ¿cómo se llama ese espacio? el mediastino ¿qué cosa vamos a encontrar entonces? entonces si nosotros sabemos que el nacimiento de los grandes vasos se encuentran en el mediastino anterior y superior si hay una lesión de los grandes vasos en un trauma de tórax ¿qué vamos a encontrar radiográficamente? hemotórax neumotórax desviación de la tráquea enfisema subcutáneo o ensanchamiento mediastinal hemotórax a ver hemotórax el mediastino el mediastino se ensancha si hay una lesión de grandes vasos lo que ocurre es que el mediastino se ensancha ¿qué mediastino? el mediastino anterior y superior porque a ese nivel se encuentra el nacimiento de los grandes vasos varón de 50 años con tumoración en región inguinal derecha desde hace 5 años es sometido a una cirugía en la que se encuentra en parte del saco herniario está formado por la vejiga urinaria ¿cuál es el tipo de hernia? inguino escrotal rister deslizada litre amiant es una hernia inguinal deslizada porque tiene en la pared del saco la vejiga ¿qué cosa era la hernia del litre? es una hernia inguinal en cuyo contenido del saco vamos a encontrar el divertículo de meque y la hernia de amiant es una hernia inguinal en cuyo contenido del saco vamos a encontrar el apéndice secal varón de 50 años que sufre traumatismo abdominal cerrado teniendo como hallazgo operatorio un hematoma retroperitoneal en la zona 2 ¿cuál es el manejo más adecuado? exploración drenaje observación empaquetamiento la parostomía observación grado 2 se observa en general la mayoría de traumas abdominales se observa grado 2 casi todos se observan grado 1 solamente si tenemos una lesión de ahorra se explora o si hay perforación duodenal o sección del conducto pancreático se explora el grado 3 que es de la pelvis solo si hay laceración en las ilíacas primitivas se va a operar si no si es una fractura pélvica simplemente se estabiliza y si hay una laceración mínima o un sangrado de otro vaso se emboliza varón de 20 años que sufre trauma abdominal cerrado tras un accidente de tránsito con hemorragia significativa que reacciones compensatorias rápidas se activan para conservar su bulemia vasoconstricción y aumento de la secreción de adrenalina vasodilatación y aumento de la secreción de vasopresina taquicardia y disminución de secreción de renina taquicardia y disminución de la síntesis de vasopresina vasoconstricción y liberación del péptido natriurético auricular a ver cuál será la hay trauma abdominal cerrado compensatoriamente hay vasoconstricción y también como estrés respuesta al estrés hay un aumento de la secreción de adrenalina ok correcto un paciente con quemadura localizada en cuello anterior tronco anterior y ambas piernas tiene porcentaje de quemadura de cuarenta y cinco diecisiete veintiuno treinta y dos veintiocho a ver vamos a ver cuello anterior ¿cuánto es? uno por ciento uno por ciento tronco anterior nueve tronco anterior nueve y ambas piernas dieciocho o sea ¿cuánto es? veintiocho veintiocho tronco anterior nueve ambas piernas dieciocho cuello uno veintiocho de la regla de los nueve ok chicos bien suerte en su examen ¿cuánto es? Gracias.